Sí, it's a big tune para toda la peñita, con fumetas 2009, échale purpurina ahí. Venga, venga. Y con aceite corporal, nena, todo se resbala, y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala, ya nada te para, destrozas mi cama, hoy me gustas nena, ya veremos mañana. Es que saquial tiene que ser mi gambina, la veo por la calle, adoro como camina, quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Es que saquial tiene que ser mi gambina, la veo por la calle, adoro como camina, quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Yo necesito descansar, y tú no quieres parar, para mí un par es lo normal, más de dos ya es desfasar, y es que me cuesta recargar, cada día un poco más, tiene que ser la edad. Ya no estoy hecho un chaval, y aún así hago un esfuerzo y repetimos, consigo eyacular, pero no expulso gambinos, no puedo masoquial, tiraré los intestinos, si quieres mañana te llamo y repetimos. Y con aceite corporal, nena, todo se resbala, y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala, ya nada te para, destrozas mi cama, hoy me gustas nena, ya veremos mañana. Es que saquial tiene que ser mi gambina, la veo por la calle, adoro como camina, quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Es que saquial tiene que ser mi gambina, la veo por la calle, adoro como camina, quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. ¡Hermanos, hermanas, es el nuevo chiquet, fumetas! Barrios, en septiembre 2009, revisitando en todas las tiendas, disfruta...